Bueno, el otro discoteque que fuimos se llamaba Babilonia. Ya me llamó mucha la atención, mucho, la decoración. En verdad que estaba muy linda, tenía muchas cosas, muchas para sacarse fotos de Instagramers, pero también pagamos 20 soles. Una cerveza de litro. Yo no sé por qué toman cerveza de litro, pero bueno, eso fue. Y otro tema que nos pareció un poco extraño, que queríamos tomar un ron y no vendían ron, sino que vendían un ron como de una marca nacional o no sé, y nosotros queríamos tomar un ron, no sé, un Barceló, por ejemplo, y vendían la batida completa. Que nosotros no estamos acostumbrados a eso, por lo menos cuando salimos. Entonces fue como algo rariz. Igual el ron no estaba malo, pero dudamos un poco cuando son rones así como medios nacionales, porque uno ya es mayorcito y duele la cabeza. Pero dentro de todo, los precios buenos, la gente muy agradable, pero como les digo, un local muy, muy lindo, con mucha decoración, un poco sobrecargado hay que decirlo, pero estaba bueno. Babilonia, completamente recomendable, lindas luces, tiene gogos, tiene un show de drag queens que pasan y están hablando todo el tiempo, muy entretenido. Así que vayan cuando vayan a Lima al cercado con confianza. En verdad, a salida no pasa nada, porque bastante seguro. O sea, lo que yo sentí, mucha iluminación. No pedí, no vi situación calle, no vi pidiendo plata ni nada. Así que vayan a Lima, Perú al cercado y disfruten de esta discoteca. Un beso.